La realidad venezolana se asemeja cada día más a la cubana. Las huarandingas cubanas llamadas en Venezuela perreras, esos transportes públicos improvisados a los que se ha llegado en Venezuela a causa de la crisis, han acabado con la vida de 26 personas en lo que va de año por accidentes de tránsito. Desde Caracas, María Alejandra Fernández informa. La discapacidad de Maybelín Carvajal no la ha limitado para desplazarse e incluso subirse a los transportes públicos improvisados, poniendo en riesgo su vida. ¡Uf! Cantidades de veces en camiones volteo, en camiones de basura. Nos hemos tenido que montar para poder llegar al sitio donde vivimos. Y te imaginarás que con mi condición me cuesta porque hay algunos que te ayudan, hay otros que no te ayudan. En Cuba se les conoce como huarandingas y en Venezuela son llamadas perreras. Estos improvisados transportes han cobrado la vida de 26 personas en accidentes de tránsito en lo que va de año. Ay, mi amor, el transporte está escaso, no hay, no hay transporte, no hay nada de eso. Y estamos, mire, montándonos en este camión. ¿Qué podemos hacer? Las perreras también son consecuencia de la crisis que vive Venezuela. La falta de repuestos ha reducido la flota de autobuses. Esto es a nivel nacional. ¿Qué le exigimos nosotros al Estado? Que nos termine de dotar los insumos como tal, para nosotros poder seguir prestando el servicio y poder transportar a las personas, porque ese es nuestro trabajo, es ese. Han tomado su lugar cualquier tipo de camión sin ninguna seguridad para los pasajeros, que desesperados por movilizarse, están dispuestos a poner en peligro su vida. Todo el mundo está subiendo a su casa, asumiendo la responsabilidad, asumiendo su propia bajo, su propia responsabilidad, ¿sí me entienden? Entonces nosotros organizamos aquí, porque si nosotros no estuviéramos aquí, los camiones hasta le estuvieran cobrando 15, 20 bolos a la gente, y la gente también estuviera subiendo. Aquí lo que se le está apretando es una solución a la gente. El venezolano que gana el salario mínimo debe invertir el 80% de su ingreso, para poder ir y volver de su trabajo. Lejos de buscar una solución a la raíz del problema, el gobierno ha promovido el uso de las perreras, fabricando camiones de carga sin asiento, con el argumento de que se trata de una contingencia para paliar la crisis de transporte. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Fernández, Martín Noticias.